¿Qué onda, famboleros? Vamos directo a los resultados de la jornada 10 de la Liga Femenil. JM, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Ya? Yo, excelente. Ahora sí más puesto que calcetín. Ah, sí, ya. Los moquitos. Hombre, súper sano. Más sano que Sanomán. Perfecto, pues comenzamos. El gol de la jornada es para Claudia Ibarra de las Rojinegras, que se mandó un gol olímpico. Punta de la derecha en relación al ataque del equipo de la madriguera. De los Rojinegros que le están dando un buen regalo a su afición que se citó esta mañana dominguera al Estadio Jalisco para presenciar. ¿Cómo Atlas sigue en su búsqueda de la liguilla? Aquí viene Claudia Fabiola Ibarra. ¡Es entrado! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! El fail de la semana va para Nancy Antonio de las Felinas, que chorrea su remate y se pierde lo que pudo haber sido su hat-trick. La tajada de la jornada es para Mariana Zárraga, que se estira para sacar un tiro libre del ángulo. Oye, lástima que la defensa andaba ahí sacándose un mocasín, porque se echaron a perder toda la parada. Fierro. De derecha, fierro. ¡Al palo adentro! ¡En el Pachuca! Pues todo muy bien, porque la verdad es que el lance... Las Aurea Azules hicieron valer su cancha al quedarse con la victoria ante unas sholas que, pues, no más no pudieron. Oye, fueron tres, pero les pudieron haber caído como 18, si no es por la portera. Oye, pero pues, mira, portera tengo que destacar y además uno tiene que ser medio compañero con el otro, ¿no? Se tentaron el corazón, ¿no? Ay, pues sí. ...a robarse las bases, pero a caballo. Balón filtrado, cuidado, puede ser de peligro, puede ser, puede ser, ¡gol! ¡Gol! ...pullarse atrás. Atenta, atenta, Leila. Y después el servicio de Dani Aparilla, segundo pose, cabezazo, ¡gol! 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 Las rojas y blancas no perdonaron a las monarcas y con dos anotaciones las mandaron cabizbajas de regreso a su casa. Bueno, ahí está la del moño colorado. Ahí sonando la tuba del gol, por supuesto que sí vino. Y aquí, cuidado, aquí viene Char. Aquí proyecta por derecha, se sube al caballo. Es Ana García, el impacto. ¡Gol! Punta de la derecha en relación al ataque del equipo de la mandriguera, de los rojinegros que le están dando un buen regalo a su afición que se citó esta mañana dominguera al Estadio Jalisco para presenciar cómo Atna sigue en su búsqueda de la liguilla. Aquí viene Claudia Fabiola Ibarra. ¡Es entrado! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Las felinas aprovecharon de unas queretanas que no levantan cabeza en este torneo y nomás les metieron cuatro. Aunque, bueno, alcanzaron a meter el de la honra. Pero igual que al de Pumas les pudieron haber caído 14, Ahí si no es por la portera. En portera. Ya se mandó el mensaje. ¡Intenta por arriba! ¡Gol! ¡Gol! La baja bien Belén. Busca la triangulación. Va a disparar de larga distancia. Prefiere la llegada. Busca abajo. ¡Dispara! ¡Gol! 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 José Briseño. Sí, hay penal y... O sea, va para la derecha. ¡Viene Melisa! ¡Gol! La pelota que huele, que viaja, que remata, que rechaza. Terminó botando dentro del área. Le había caído Espinosa. Todavía la vuelven a meter otra vez con Greta. ¡Y dispara gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigre! ¡Tigre! Las Diablitas hicieron de la casa de las licántropas un infierno. Con dos anotaciones la sentenciaron al sufrimiento eterno. ¿Eh? ¿Qué tal mi poema? ¡Qué diabólica! ¡Cuidado! Román, que ya tomó la pelota por la parcela derecha, engancha, toca de zurda, para la llegada que tiene Becerril. Becerril sirva hacia atrás, el disparo, ¡Gol! ¡Gol! ¿Cómo espera la llegada de Becerril? ¡Pone la diagonal! Y la manera en que... Y obviamente también ahí se duerme la defensa del conjunto de lobos que la deja disparar a placer. Y obviamente pues la felicidad en el banquillo del Deportivo Fútbol. ¡Hernández, Hernández, recorta, levanta la cara, se viene el segundo! ¡Gol! ¡Ajá la baraja! Las tiburonas mordieron dos veces a las franjitas, que no pudieron en el puerto. Y el puerto anda de fiesta, sí señor. ¿De qué te andas riendo tú, eh? ¿Es la baraja que de dónde salió o qué? O sea, esa expresión de allá, de mis compadres veracruzanos. Te nació, pero del corazón. Marta Gendrón, pierna derecha, cinco en la barrera, viene la número ocho de Veracruz, la pelota y está ¡Gol! ¡Gol! La pelota que recibió en la frontal del área, parecía que no tenía mucho ángulo. Las celestes están de buena racha, ¡por fin! Se traen un punto de su visita a casa, de unas tusas que no quedaron a deber gol. Mención honorífica a Karen Díaz, que doble amarilla al minuto 10. Tiene que ser la expulsión más rápida de la historia de la Big Mx Feminini. Récord Guinness. Seguro. Fierro. De derecha, Fierro, al palo adentro, ¡Gol! 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 ¡Gana el Pachuca! ¡Gol! Pues todo muy bien, porque la verdad es que el lance de Zárraga es muy bueno. El disparo de Monroy es... En el campo no te hidrata otra cosa que no sea el Pozol de Cocoa. Ok. Y te recupera absolutamente el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! Apareció Norma Gaitana. ...canta y mete el frentazo. El centro de enciso es muy bueno, pero ¿cómo trabaja la delantera? Las guerreras apagaron el rayito de luz que aún le quedaba a las centellas con un hat-trick que se mandó y se la ojeda. No hizo falta más. No pienso comentar nada. Este... Vamos al partido de auxilio, por favor. Ya está reservado. ¡Gol! 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 Estorbarle a la portero Andrea Rivera. Seguramente ahí va a ir el balón. Vamos a ver. Servicio. ¡Bien! ¡Gol! 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 Bajaba el balón. Vamos a ver si puede venir aquí. ¡Sorpresa! ¡Bien! ¡La pelota para Cogeda! ¡Hizo el recorte! ¡El disparo! Las rojiblancas cobraron muy bien un par de penales y se traen los tres puntos de Casa de las Esmeraldas. No quieren dar ningún espacio, ningún centímetro al rival. Aquí puede ser. Viene el primero. ¡Valdez sigue! ¡Gol! ¡Gol! Esa es la de San Luis Potosí. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! Por el primero. Nicol y sus 17 años a cobrar. ¡Aquí está! ¡Pérez! ¡Gol! Esta semana descansaron Rayadas y Águilas. En el grupo 1 tenemos a Tuzas, Águilas y Pumas, mientras que en el grupo 2 lideran las Felinas, después Rayadas y Roginas. La tabla de goleo está así. Katy Martínez y Lisbeth Ángeles lideran con 5, después Lisbeth Ovalle y otras más con 4. Otras más son como 7, ¿no? ¿Ocho? Más o menos. Un chorro. Estos serán los encuentros de la Jornada 11. Cruz Azul, Lobos Guap, Necaxa Monterrey, Pueblo Pachuca, Morelia Santos, Toluca América, Chivas Atlas, Tigres León, Tijuana Veracruz y Descansan Pumas y Querétaro. ¡Famboleros! Eso es todo y ya nos vamos. ¡Oh! Sí, lo siento, ya nos vamos, JM. Es tiempo. Pero antes les voy a mandar un súper saludo a Joaquín Eduardo Solís, Yesenia Santana y Danilson y a Feth Gutiérrez. Muchísimas gracias por sus comentarios. Nos encanta leerlos semana con semana. No se olviden seguirnos en Instagram como Fambolero-oficial y a mí como arrobalauragu. Muchísimas gracias. Bye. Famboleros, bienvenidos a nuestra nueva sección, Fambolero te escucha y te responde. JM aquí muy presente para leernos los comentarios. Ya saben que es mi parte favorita del día. ¡Del día! Vamos a empezar con el primer comentario de la semana pasada como siempre y pues aquí nos faltó un poquito de originalidad otra vez. Dice, Gabriel Escobedo, primer comentario, jaja. ¿Ah, ese fue el comentario? O sea, se está burlando de que él fue el primer comentario, al parecer. Oh, ok. Pues, felicidades, Gabriel. Enhorabuena, Mar. Luego sigue Joaquín Eduardo Solís Mojica. Sigue Chingón Fambolero. Saludos JM y Elenita desde Oaxaca. ¡Guau! Me encanta Oaxaca. Un saludo hasta Oaxaca. ¿Unos mezcalitos o qué? Sí, un molito, unos chapulinillos, lo que quieras. Seguimos con Osvaldo Coyotl Soriano. ¡Coyotl! El JM debería estar en todos los programas. Los otros dos nomás no dan la talla. Señor Osvaldo, ¿qué se toma usted? Ja, ja, ja. Porque viene por la casa. Oye, pero no, eh. Ese, este, Cuca y CR4 son unos verdaderos cracks profesionales del medio. Menos cuando Cuca se lesionaba. Bueno, vive lesionado, pero para esto de los comentarios son buenas. Sí, sí, sí. Aparte, si no, tendría que trabajar más tiempo. No, sí. Mejor los dejamos ahí. Seguimos con Adrián Zavala. Hola, famboleros. ¿Creen que los días y horarios en los que se juegan los partidos son los más correctos? ¿O creen que podrían programarse de una mejor manera? Y si sí, ¿en qué horarios y días creen que serían los más ópticos? Pues yo creo que están bien, ¿no? Porque tienen que ver que nos empalmen varonil con femenil. Exactamente, no pueden competir contra los horarios de varonil porque pues ahí sí no hay… A menos, no sé, a ver, ¿qué opinas? Que nos construyan otros estadios femeniles. ¿Algo más? No hay. Pero la cuestión del horario está complicada. El chiste es que no choquen con los de Liga MX, entonces son muy pocas las opciones que tienen. Pero yo creo que está bien, o sea, si existe el Monday y Football Night. ¿Por qué no? Ah, ya, tirando de NFL aquí. Oye, si hay gente que lo ve, ¿qué tiene? Seguimos con SamSamGN. ¿Cuáles son los equipos que quieren salir de la Liga Femenil? ¿Podrían entrar otros equipos como Potros Huayn Femenil en dado caso? Pues son seis, Cruz Azul, Toluca, Puebla Lobos Buap, Veracruz y Monarcas, pero no sé si pueden entrar otros de segunda. Justo esos seis son como el rumor de que como que ya no les conviene el proyecto, entonces se quieren salir. Y se podría hacer que suban equipos de la segunda, tipo Dorados o alguna filial. Dale, qué interesante. O también habrían manejado la opción de que jueguen dos equipos nada más, seis y seis en cada grupo. No, eso está medio chafar, ¿no? Esperemos que no, esperemos que esto salga adelante. Y terminamos con Jean Rangel, o Jean Rangel, ya que nos dirá después cómo se pronuncia. Jean. Laura hermosa, ya deberías traerle una alberca a JM. Todas las jornadas las enteras lo hacen llorar, ya lo hubiera llenado. Puta, a mí me encantaría traerte la alberca para meterme ahí, hace un calor impresionante. Oye, me quedé simpático, ¿eh? ¿Te quedé simpático? Pero sí, la verdad es que puras desgracias con este torneo y no parece que vaya a mejorar pronto. Ni modo, voy por la alberca. Sí, un chapoteadirito por lo menos. Oye, muchas gracias por vernos y nos vemos la próxima jornada. JM, te amo, te adoro, gracias por estar conmigo, eres el mejor. Ay, ya ves, así sí me da gusto venir todos los martes. Hasta luego.